Cámaras de seguridad de la zona industrial de Ternera, en Cartagena, Colombia, captaron el momento en que un vendedor de gas evitó un asalto lanzando uno de los tanques al ladrón. En las imágenes, se puede apreciar el momento en que el delincuente y un cómplice llegan al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se baja y finge hablar por teléfono. Segundos después, saca un arma de fuego con la que amaga al chofer del camión. El delincuente intenta despojar de sus pertenencias al chofer y un ayudante. Sin embargo, un trabajador que se encontraba arriba del camión descargando los cilindros se percata del incidente, por lo que toma un tanque de gas y lo lanza contra el delincuente, quien de inmediato cae al suelo mientras que su cómplice se da a la fuga.